Muy lindo lugar Todos los camiones pasan por el centro de Villa Langostura Y eso es caótico Hola amigo Hola gente Bienvenidos a un nuevo episodio de La leyenda por el vino Muy bien, arrancamos cambiaditos hoy Mabel al volante Bueno, en estos momentos nos encontramos yendo hacia Villa Langostura Y vamos a ver qué cositas podemos mostrarles por allá Estuvimos unos días en Bariloche y la pasamos bomba No nos tocó muy buen clima Pero bueno, la Patagonia es la Patagonia Así que vamos a ver qué onda acá Estuvimos muy, súper cómodos, como decimos siempre En el camping del Lago Gutiérrez Excelente camping Excelente camping, no, no saben Súper recomendable Recomendación de la leyenda por Argentina De 10 No solo el lugar en sí tiene costa, digamos, playa en el Lago Gutiérrez Con una arboleda hermosa Sino que además las instalaciones están perfectas Y los chicos que atienden Todos, todos, la verdad, son excelentes Están todo el tiempo a tu disposición Les pedís lo que les pedís Y ahí lo tenés Les comiento En todo el lío uno a veces se olvida cosa cuando hace el viaje Bueno, me olvidé la portátil Me olvidé la extensión con el portalámpara Cuando me acordé a la noche Cuando voy a armar todo el circo Pumba, digo No tengo, no traje la extensión Así que fui y le pregunté si no tenían una Me armaron una Me armaron una y me la prestaron Son unos genios Con foco y todo Es una cosa increíble Después, por ahí pedís un banco Con una mesa que te hace falta Ellos te traen el banco Una sombrilla Te traen una sombrilla Son fabulosos Tenemos la mesa La mesa de tronco Con unos dos bancos de tronco Y había uno que estaba medio flojo Le dije, che Al instante vinieron con un martillo Pa, pa, pa Anoche, eran las 11 de la noche Estaban cambiando Este, un toma Un toma corriente Que andaba mal Claro Sí, sí No, no son las malas Las chicas de los sanitarios divinas Están todo el tiempo Pasa una tanda Y al rato ya entran A limpiar todo Son todos divinos Sí, sí Me acuerdo con el nombre de Paulita Nahuel Anto Anto Juan Cruz Y hay un montón más Ahora no recuerdo Sí, esos son con los que más teníamos contacto Pero Son todos adorables Muy buena atención Así que Si andan por acá Además El camping en sí Está en un lugar estratégico Porque Ya les hemos contado Que el tránsito En Bariloche Lamentablemente En temporada Es un caos Y este camping Como está Sobre el lado de atrás Digamos Te manejás Haciendo cualquier Cualquiera de las excursiones clásicas Por atrás Sin tener que meterte En Bariloche Y eso ya es un montón Después de algún día Si quieres pasear a Bariloche Ganó Obvio Pero Para trasladarte Es mucho más práctico Así que bueno Bueno Seguimos En ruta Seguimos Tenemos montañas nevadas También Allá al fondo No dijimos De Langostura Perdón De Bariloche A Langostura Son 78 kilómetros Totalmente Asfaltado Esa montaña verde Que aparece De golpe Mirá Parece que te la vas a comer Esto es Este es justo El extremo Del lago Nahuel Guapi Acá empezamos ya A transitar La ruta Costeando En Nahuel Guapi Ustedes sabrán Que Bariloche Está en Río Negro Y Langostura Está en Neuquén Y Es como que Bariloche Está de un lado Del lago Y Langostura Está en frente ¿No? Una cosa así Qué hermosura Esto Mabelita Es Son 70 kilómetros Pero de un paisaje Que no se lo pueden perder Ah claro Hoy es domingo Por eso hay tanto tránsito Hay mucha gente Pero hemos Tenido más tránsito En otras ocasiones Pasa que yo voy Un poquito despacio Porque el camino Bastante Silmoso Por ahí Con él Y se ha hecho Una pequeña Caravana Atrás De nuestro Cuchillo Bueno loco De paso que se vaya Descañando El QR Atrás Claro No sé si les comentamos En la pituca Hemos puesto En la parte de atrás Un sticker Un sticker No Perdón Un QR Que te lleva Directamente Al canal de YouTube Si ya lo habíamos dicho Si Bueno Lo repetimos Por las dudas Porque el público Se renueva El público Se renueva Por ahí Si alguien no vio Ese video Bueno Y llegamos A Villa Langostura Esta localidad Se encuentra En el Parque Nacional Nahuel Guapi Rodeada De lagos Bosques Y montañas Y es considerada Una de las localidades Más bonitas De la Patagonia Cordillerana Ganándose El apodo De Jardín De la Patagonia Por eso También Se puede ver Tantas flores En la calle principal Por otro lado Y para los que No lo sepan El nombre De Villa Langostura Hace referencia Al pequeño Istmo Que comunica La costa Con la península De Quetrihué O sea La Angostura Esta es la entrada A la Angostura Desde Los Siete Lagos Digamos Quería mostrarles El lío de tránsito Que hay Estamos Al mediodía La gente Se está preparando Para salir A las distintas Excursiones Pero Esto es cada vez Más caótico Hasta que no terminen La obra Para que Los camiones Que vienen De Chile Esquiven El pueblo Porque hoy en día Un camión Como este Que está pasando Todos los camiones Pasan por el centro De Villa Langostura Y eso Es caótico Todos los días Igual En temporada La hermosura Las flores Viste Otra flor Más Una flor Marchitada Una locura El transito La hermosura Que descal Vas Han Ya Son Hue Ya que hablamos del lío de tránsito que se hace en pleno centro de Villa Langostura, quería mostrarles o recomendarles un movimiento que se puede hacer en donde está la estación de servicio para hacer más fácil la vida. Pero antes me gustaría mostrarles un poquito cómo es Villa Langostura para aquellos que es la primera vez que van. Acá en esta imagen pueden ver la ruta 40 que viene desde Bariloche y llega a Villa Langostura. Y esto que se ve acá es la península de Quetrihué, en donde acá en la punta está el famoso bosque de Arrayales. Si nosotros nos vamos directamente a lo que se figura acá como Villa Langostura, esta es la parte comercial de la villa, en donde están todos los comercios, lugares de interés para hacer compras. Y la parte, digamos, del puerto, donde están justamente las dos bahías, lo más interesante que tiene este lugar, la bahía Mansa y la bahía Brava. Y este es el famoso Istmo, que le da nombre justamente a Villa Langostura. Desde aquí mismo se puede hacer también un trekking, que se ve acá en esta línea, para ir caminando hasta el bosque de Arrayales. Es un trekking algo largo, por ahí se los voy a escribir, creo que son algo de 20 kilómetros. Me han dicho que es muy bonito, nosotros a lo que hemos ido es a un mirador, que está en este lugar, y desde aquí se ven las dos bahías. Desde este punto se ven las dos bahías, se los recomendamos, lo hemos mostrado en uno de los videos. Y todo este lugar es muy bonito para venir a visitar, y desde aquí mismo salen las embarcaciones que te llevan a la excursión del bosque de Arrayales. Bueno, y ahora vamos a lo que les iba a comentar. Si ustedes se fijan, desde la zona comercial de la villa, hay un camino, digamos acá donde se ve esta I, y uno puede seguir hacia los Siete Lagos, o bien puede agarrar para el lado de los puertos. Y en este lugar también está la parte vieja de la villa, o donde hay un montón de cabañas, es muy bonito este sector. Así que uno si viene para este sector, después cuando uno regresa, ahí es el tip que les quiero pasar. Acá donde está esta Y, fíjense que ahí figura la estación de servicio, donde la acá, esta es la avenida que tiene todo el boulevard, donde están todas esas flores muy bonitas, y nosotros agarramos hacia la derecha, ¿no? Acá donde está el cartel, Plaza San Martín, cuando uno viene desde los puertos, viene por esta calle, pero cuando llega acá, a la estación de servicio, no puede seguir para este lado, porque no está permitido. Sí o sí, tenés que doblar a la derecha, y en la primera, o en la segunda cuadra, no sé cuál de las dos es mano, van a tener que doblar, pero tampoco se puede doblar en U, en el boulevard. Así que tienen que doblar, seguir hasta la próxima, y volver a doblar, para enganchar la calle, o la ruta que va a los siete lados. Hay un par de alternativas, que yo les quiero pasar, y les voy a recomendar una, a esta maniobra que les acabo de indicar. Una alternativa, es que una cuadra antes, doblen a la derecha, y después, vuelvan a doblar a la izquierda, en la que sea a mano, no sé si es esta, o es esta. De esa manera, ustedes, ahí sí, pueden doblar, en la avenida Rayanes, en el boulevard, y retomar, y volver hacia la ruta. También pueden seguir, y hacer lo mismo, pero no se justifica, creo. Esa es una alternativa. La otra alternativa, que les voy a decir, que es la que yo utilizo, y es la que, me pasó un local, me dijo, esta es la mejor, y verdaderamente, a mí me resulta muy útil. Es, en vez de doblar a la derecha, doblan acá, a la izquierda, un camino de tierra, que sube, digo sube, porque hay una trepada, una subidita. Acá está, la Plaza San Martín, incluso, hay un, un estacionamiento, pueden dejar el vehículo acá, e ir a visitar la placita, y si no, si la intención, es justamente, agarrar la ruta otra vez, ustedes, doblan a la izquierda, hacen esta subidita, y enganchan acá, la ruta. Esta calle, es de doble mano, así que, también lo pueden hacer, cuando, si vienen desde aquí, porque están alquilando, alguna cabaña, de este sector, si vienen desde aquí, pueden tomar esta calle, y agarrar, para acá, para la zona de los puertos. Eso les digo, porque, muchas veces, ustedes vieron el tránsito, que se hace, en toda esta avenida, y llegando a este punto, donde está el cartel de laca, y la estación de servicio, se hace todo un lío de tránsito, porque hay quienes doblan para acá, quienes siguen derecho, y con los camiones, se hace un lío bárbaro, y muchas veces, se hace toda una cola por acá, así que, yo la mayoría de las veces, agarro por esta calle, que no tiene tránsito, directamente, y engancho acá otra vez. La maniobra que yo les acabo de comentar, de tomar viniendo desde los puertos, y agarrando hacia la izquierda, y tomando esta calle, la única dificultad que tiene, es que cuando van a retomar acá, si hay tránsito, les va a costar enganchar, tienen que esperar, que alguien les haga lugar, y los deje ingresar, por lo general, siempre hay alguien, que se detiene, y te deja pasar, es la única dificultad, pero, la verdad que, yo las veces que lo he hecho, no he tenido inconveniente, así que, a mí, me resulta, mucho más cómodo, y es, ya les digo, es algo que me lo pasó un local, y, lo tomé, y lo usé siempre, así que bueno, nada más, era eso, para que lo tengan en cuenta, y ya, desde aquí mismo, ustedes pueden seguir, hacia, la ruta de los siete lagos. ¡Gracias! Hola, hola gente, ¿cómo andan? Hola, buen día. Bueno, estamos acá, desayunando, hoy, cambiamos el, el menú, estamos tomando, tecito, porque otra vez, tuve algún problemita. Marcelo, es muy propenso. No sé, no sé qué me hizo mal, así que estamos, tratando de cuidarnos un poco, estamos en la angostura, llegamos hace, un par de días, y bueno, en principio, con esto que me agarró, no estuvimos haciendo mucho, así que hoy vamos a ver, si paseamos un poco, a veces pasan estas cosas, en los viajes, que tenés que bajar un cambio, y, este, ponerte en condiciones, así que, pero miren lo que es este camping, este lugar, una locura. Lleno de árboles, una hermosura, ahí abajo está el lago, re bonito. Y ahora vamos a pasear un poquito, vamos a filmar un poco, porque la verdad que, estábamos tan bajoneados, que no, ni filmamos, ni sacamos fotos. Nada. Así que bueno, bueno, ahí vamos. Vamos a ponerle garra. Lava la ropa, mulata. Tocó lavar hoy, Mabelita. Sí, mira qué posición, me mata la espalda. Pero vos tendrías que apoyarlo acá arriba. Sí, ponele. Claro. Tengo que cambiar la boca. Mirá qué lugar, qué lugar para lavar la ropa. Una locura este lugar, eh. El camping de la Universidad de Cuyo. Un Cuyo. Bueno, vamos a arrancar un pequeño pasadito por el camping. Acá fíjense, está un cartelito, prohibido nadar o ingresar al lago con medios de navegación, no autorizado. Así que, como les decíamos, tiene acceso al lago. No es una gran cosa la playa que está acá. Tiene, a la mano izquierda, vamos a llegar a una playita también. Pero, bueno. Hay un pequeño chorrito de agua. Un arroyito. Están todos los lagos crecidos, como dijimos. sí, sí, el nago Guapí no es la excepción. Vamos a cruzar por acá, un puentecito. Fíjense siempre la transparencia del lago este. Y lo que tenemos enfrente, es la isla Fray Menéndez. Justo la tenemos acá, enfrente de la costa, este camping, digamos, el acceso al lago que tiene este camping. Bueno, y apenas a 100 metros, desde donde bajamos al lago, está esta playita, muy bonita. Tiene hasta, arena, agua transparente. Algunos teros ahí, que están acompañando. Muy lindo lugar. Miren lo que son esas casas, la vista que tiene esa gente. Resultada, la vista que tiene esta disabilities, las ya más, afuera, vos dijesistas. García. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Mabelita? Ah, tenemos... A ver, ¿puedo mirar? ¡Asá! Unos fideitos. Sí. Para Marcelito, que no anda muy bien. ¿Con queso? Qué raro, Marcelito. Y bueno. Bueno, amigos, hasta acá llegamos con este video. Esperamos que lo hayan disfrutado, al igual que nosotros. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que te suscribas al canal. Es solo un clic, es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Y también le podés dar like y activar la campanita para no perderte los demás videos. Nos despedimos con una imagen aérea de este hermoso camping. Y te contamos que en la próxima entrega, te estaremos mostrando algunas atracciones que tiene Villa Langostura. Te vas a sorprender. Te esperamos en una nueva aventura de La Leyenda por Argentina. Nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.